Chicas divirtiendo compadre, vamos a ver con más temas de lo que están soltando Un temita para las chicas, presente los caballeros Si se las saben, la cantamos en esa noche, primo, ok Te la enviamos, dice No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo bien saltar a tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como tan joven Esto es para siempre, solo no se siente Después de besar y todo No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo, se está saludando Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más De amor Por eso hay peticiones Y el tema de corte romántico Esa noche lo presentamos Y es el conforto rienda realmente Con ese corazón que no va a amanecer Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, solo no se siente Después de besar y todo No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo, se está saludando Por ser como eres, me traes como quieres Y de ti no me canso Por eso hay muchas cosas más De amor Y avanzamos Y avanzamos Les vamos a enviar un saludo Y al cine A toda la recita de Gómez Continuamos Te desayunos Te desayun Con unos y con otros Y pasas de mi Te olvidas de mi Te alarmas Te desayun Con todos los menos contigo Te desayunos Con todos los menos contigo Te desayunos Te desayunos Te desayunos de mi sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todo el menos conmigo he llegado a pensar mas que una vez que volvarte de mi te produzo placer y buscaste el amor con todo el menos conmigo cruzó el brazo, desperdió las citadas y los miro yo me gritan que no y andas por ahí con todo el menos conmigo te gusta reír delante de mi sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control con todo el menos conmigo he llegado a pensar mas que una vez que volvarte de mi te produzo placer y buscaste el amor con todo el menos conmigo con todo el menos conmigo ándale primo a la raza amigos y sevistas compañeros ahora que lo siga bailando nos vamos retirando muchas gracias los guapanguitos pedidos solicitados para que lo baile rico y sabroso los guapanguitos siganlo bailando siganlo gozando mi primo y zapas y zapas Míndale ¡Erescol! Esto es Conjunto Real, real Y no se me duerma, no se me duerma ¡Vámonos, primo! Todo retirado, muchas gracias Y sigase divirtiendo El agradecimiento enorme A vos, máximo, y su familia En esta invitación, gracias Conjunto, Rina, real Agradecidos enormemente ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, chicas compañeras! ¡Vámonos, chicas compañeras! ¡Vámonos, chicas compañeras! ¡Vámonos, etc! ¡Vámonos, chicas compañeras! ¡Muy bien! Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Ya no podré cantar, nada más con el corazón, que no voy a llorar sin construirlo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Ya no podré cantar, nada más con el corazón, que no voy a llorar sin construirlo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, de color latín, por mi corazón, ya no quiero ver yo Podré ser, por mi corazón, ya no quiero ver yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!